Andrea, bueno, buenas noches, gracias por atenderme en esta noche. La consulta tiene que ver con esto de el empleo verde, como se ha dado en denominar, en el cual, bueno, el municipio de Cerrito está trabajando. Sí, así es. El municipio de Cerrito forma parte de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, que es una organización que, bueno, está liderando procesos de cambio, justamente con el cuidado del ambiente. Y ha creado este grupo de municipios que les interesa trabajar en el empleo verde, que es una denominación que le ha dado la Organización Internacional del Trabajo a todos aquellos que buscan, a través de cualquier sector económico que se trate, minimizar los efectos que produce el hombre sobre el ambiente. No solo cuidar, sino reparar todo lo que se puede hacer a través de la producción. La verdad es que hay montones de iniciativas. Y desde el mes de abril, que estamos capacitándonos con Sebastián Azahad, Horacio Enrique y Gisela Maidana, que son también asesores en materia de cuidado del ambiente en el municipio, estamos capacitándonos en el tema. Y bueno, hemos empezado ahora a trabajar con emprendedores de la ciudad. Bueno, ¿qué emprendedores son los que se han sumado? ¿Qué es lo que están realizando hasta ahora? Bueno, lo que hicimos primero fue como una encuesta a algunos emprendimientos que nosotros consideramos que están como en transición. Digamos, hay muchos que tendrán que dar otros pasos y así transformarse en un empleo verde. Así que hemos estado haciendo unas encuestas a algunos de Cerrito, que hacen producción, por ejemplo, de bienes que reducen el uso de materiales descartables, como es, por ejemplo, Karen Brosman, que es una chica que está produciendo ropa de bebés, y además hace pañales, que son pañales de tela reutilizables. Bueno, ese tipo de productos que minimizan o reducen la utilización del pañal descartable. O sea, si uno en el largo plazo hace un análisis, si uno usa ese tipo de producto, está dejando menos producto descartable en el ambiente, digamos, a través de minimizar el uso de pañales descartables. Después también está Julio Zapalá, que él está haciendo cuchillos artesanales a través de restos de hierros y de metales que están en desuso, o sea, que está utilizando un producto que en otro contexto sería basura o sería no utilizado para nada. Bueno, él lo está utilizando en un producto nuevo. Como eso hay un montón. Incluso, por ejemplo, todas las actividades agroecológicas de producción, está María Elena Sacagnini también está, a ella le hemos hecho en la encuesta, y está con su producción de nueces pecanes agroecológicas. También hay un productor de El Palenque, que es Ovidio Casco, que también tiene una huerta de verduras. No han completado todavía las encuestas a las chicas de la cooperativa que están en el predio de Vialidad, en el centro de servicios. Todavía no la han hecho, pero bueno, también están interesadas y estamos empezando con ellas un proceso. Y las que también los hicieron son las que están en la planta de reciclado, que también es una de los empleos verdes que propone la RAMS. Digamos, todo lo que es la recuperación, lo que es la selección, la venta y la reutilización de los residuos inorgánicos urbanos, ¿no es cierto? Después, también hemos estado haciéndole entrevistas a las personas que hacen instalaciones de equipos de energía solar, que bueno, ellos también entrarían como empleo verde. Y bueno, a partir de conocer también la experiencia de otros lugares, la idea es promover, incentivar a algunas empresas a que cambien algunos de sus procesos, a otras a que utilicen los subproductos que tienen para hacer otro producto o incentivar a emprendedores que se animen a crear nuevos proyectos para utilizar subproductos de industria, como puede ser la madera, como pueden ser los restos textiles de tela, digamos, o como pueden ser el desuso de todo lo que es equipos de informática, equipos de mecánica y demás. Ah, otro que también le hicimos una entrevista y seguramente que también vaya a entrar, por lo menos ahora, al primer grupo de personas que va a entrar en este grupo de emprendedores, es Mariano Roscoff, que él hace artesanías utilizando elementos mecánicos, restos de automotores o de maquinaria para hacer artesanías y para hacer estatuas y esculturas. Bueno, eso él también va a entrar a este. Y lo que mañana, lo que se lanza, digamos, a través de la página de la RAMS, es un mapa interactivo donde uno puede ingresar y va a ver en cada ciudad dónde hay emprendimientos verdes, dónde están ubicados, qué son, y puede tomar contacto con esos emprendedores y poder conocerse, poder intercambiar ideas, conocer un poco más y empezar a crecer. Esa es la idea de este grupo, digamos. Exactamente. El puntapié inicial, entonces, es que ellos interactúen y que comiencen a crecer. Sí, esa es la idea, digamos. Se ha formado también un grupo en Facebook que se llama Red de Empleos Verde de la RAMS, donde están todos y ahí pueden participar incluso de capacitaciones. Ya han participado de una sobre marketing para empleos verdes. Y es un tema que, si bien son de los primeros en el país, bueno, en el mundo se está considerando mucho más y como muy importante, digamos, que todas las producciones y los distintos sectores económicos tengan este cuidado de utilizar producciones limpias, producciones que no afecten al ambiente, producciones que utilicen energías renovables en lugar de energía eléctrica y combustibles. Bueno, hay un montón, digamos, que pueden incluirse. Así que también la idea es no solo promoverlos, sino ayudarlas a conseguir líneas de financiamiento específicas para este tipo de empresas y fortalecerlos y que puedan desarrollar sus ideas, porque la verdad es que hay montones de ideas que pueden surgir, ¿no es cierto? En Cerrito mismo vamos a seguir incentivando y acercándonos a empresas que pueden trabajar en otros temas relacionados. Sabemos que este momento tal vez no es el adecuado como para decir, bueno, uno se pone ahora a desarrollar una idea o a fomentar nuevas líneas de producción y demás. Pero bueno, la RAM se lo tomó como una oportunidad y como para decir, bueno, ahora que nos tenemos que quedar adentro, podemos pensar, por lo menos podemos conversar con los que están y ir creando algunas iniciativas para cuando todo otra vez vuelva a la anterior normalidad y podamos seguir trabajando como antes. Andrea, si alguien no se ha incorporado a este grupo, si ve esta nota, si escucha esta nota y desea hacerlo, ¿cómo puede? Sí, ningún problema, digamos. Nosotros estamos, a partir de ahora, es como que recién hemos empezado y se inicia un camino en el que todos los que quieran incorporarse pueden acercarse, sea que tengan una iniciativa o que no sepan qué, pero les interesa el tema y les gustaría abordarlo desde esta perspectiva. Ningún inconveniente en que se puedan comunicar con el área de producción. Bueno, ahora esta semana, yo no estoy yendo a Cerrito, pero se pueden comunicar al mail del areaproduccion.gob.ar o a mi teléfono, el 3434-684-864 y bueno, nos ponemos enseguida en contacto para contarle un poco más y brindarle la información. Señora, me gustaría que reitere el teléfono. 3434-684-864 Cuando se llama el teléfono por WhatsApp, pueden hablar todo el día. Bueno, Andrea, gracias por la atención en esta noche. Bueno, muchas gracias a vos por la nota. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!